bien luego ustedes aquí en esta serie con los famosos y con la licenciada perla breo como se siente muy elegante muy bella y donde estaba trabajando mucho gracias trabajando gracias a dios y atendiendo a sus clientes con suyo no son míos donde usted viene de trabajar si vengo de trabajar aunque le hayan dicho lo contrario si vengo de trabajar yo estuve con la oficina y ella no estaba ya oye usted ve don carlos me fue a la mera de la oficina y no le encontró dije que no me encontró a mí don carlos no le crea no le crea don carlos no no le dale de comer a ese cuervo porque tuve y cómo va la migra don carlos usted sabe que ya tenemos lo que es el cambio ya el centro de atención a solicitante se encuentra en la plaza san bill lo más importante es que toda persona que se registró o hizo un perfil antes del 23 de septiembre debe de saber que tiene que vincularse abrir una cuenta en línea obligatoriamente porque se da el caso que se tomaron la cita se tomaron las huellas en la plaza que teníamos anteriormente pero la cita consular es ya después del 23 de septiembre y usted necesita vincular su perfil para que se puede imprimir la hoja de cita nueva no es que la cita va a cambiar sino que usted tiene que vincularse porque cuando la visa está lista va a llegar todo a esa cuenta y vía la cuenta es que se va a hacer entonces una cita para que usted pueda retirar su pasaporte todo es así todo es en la cuenta igual las personas que asistieron antes del 23 y el consul le indicó que necesita documentos adicionales tiene que abrir una cuenta obligatoriamente para que el sistema te dé acceso y puedas enviar estos documentos si usted no lo sabe hacer pues puede buscar la ayuda de su abogado asesor de su preferencia pero esto es obligatorio que hay que hacerlo y vamos a llamar la buena buena como está caldo de oro de oro que bueno doctora buenas tardes quiero quiero preguntarle algo yo yo tengo visa ya ya pasaron los primeros 10 años y me la renovaron ya me dieron entonces el sábado pasado le hice lleve a la esposa mía para nada y eso para para una cita oye pero sorpresa para mí veo que la cita la cita la pusieron para abril y del año que así es que están las citas realmente abrir abril y mayo del año 2025 lo que se hace es que se programa pero con el sistema nuevo que tenemos para reprogramar una cita se cancela la que está y no podemos ver la que sigue entonces esto resulta como peligroso y la otra cita es después hay que tener mucho cuidado para reprogramar la cita pero para esa fecha es que están y recordar la la plaza san bill o el centro comercial san bill está aquí en la kennedy y la avenida john f kennedy entre la kennedy y la san martín ahí es que está otra llamada vamos esta llamada buena hola don carlos cómo está de oro de oro me alegro me alegro yo quiero hacer una pregunta a la chica sí sí mi pregunta es que cuáles serían los pasos a una una invitación yo tengo una amiga ya en eeuu ya quiere hacerme una invitación realmente las indicaciones para eeuu eso nunca se ha utilizado un oficial nunca le da importancia a una carta de invitación porque se supone que la que tiene que calificar sola es usted ahora bien cuando hay un motivo de visa una empresa que te envía se necesita una carta pero por por placer no se acepta carta de invitación usted tiene que calificar sola bien vamos a la pausa a ver volvemos el premio ah